Ahora tenemos la información de carácter nacional, nuestros compañeros de RPV TV Noticias en Bogotá nos tienen el Panorama Nacional que presenta nuestro compañero Carlos Armando Gómez y todo el equipo de trabajo. Compañeros, buenos días. Noticias RPTV Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. El antiguo Bronx, donde se vivía un infierno y el narcotráfico era su principal telón, ha desaparecido. Ahora este lugar es un espacio de cultura. Johan Reyes. Gracias al trabajo que se ha venido realizando, la alcaldía de los mártires en la búsqueda de recuperar lo que en años pasados fue uno de los sitios más peligrosos en la ciudad, el antiguo Bronx se ha convertido en un espacio para fomentar la cultura y el deporte. Así, lo dio a conocer Raúl Esteban, alcalde de la localidad en su rendición de cuentas del periodo 2017. La verdad, estamos muy contentos, primero con la asistencia de la comunidad, la participación de la comunidad, esperamos a las 300 personas y muy contentos de mostrar lo que se está haciendo. Tenemos una ejecución eficaz, eficiente y sobre todo transparente. El alcalde de la localidad invitó a la comunidad a seguir trabajando de la mano para seguir cumpliendo con los objetivos y proyectos que se tienen a futuro para mejorar la zona en la capital del país. Y con esta música para un gran día despedimos este Panorama Nacional. Soy Carlos y Amando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de jornada. Hasta pronto. A ustedes, compañeros, también muchas gracias por la información desde la capital de la República. ¿Cómo les parece, don Alfonso? Mejor, sin comentarios, 814.